En Tingo María, la policía capturó a una mujer que integraba una banda de narcotraficantes que se dedicaba a producir y transportar droga desde el Valle del Monzón hacia Tailandia. Para ello, la detenida utilizaba burriers para el traslado del estupefaciente mediante la ingesta de cápsulas. Efectivos del equipo especializado de inteligencia regional de la Dirandro se encuentran tras los pasos de los integrantes de una banda de narcotráfico internacional denominada Los Tailandeses, la misma que opera en la producción, el acopio y el transporte de droga en el Valle del Monzón. La Dirandro ha confirmado que los narcotraficantes conocidos como Pachín, Nemesio, Huancaino, Chacal, Beto y Sula ejecutan sus ilegales actividades en los sectores de Agua Blanca, Manchuria, Palo de Acero, Palo Huimba, Sachavaca, Río Espino y Cachicoto. Las investigaciones se iniciaron cuando una mujer conocida como Hulda Leandro del Bornos, de 41 años de edad, integrante de esa banda de narcotráfico y con ocho requisitorias por tráfico de drogas del Poder Judicial, fue capturado por la policía en Tingo María. De acuerdo con la información policial, Hulda se encargaba de reclutar a mujeres para el transporte de droga bajo la modalidad de ingesta de cápsulas. Y se informó que la magia utiliza una ruta que abarca Argentina, Brasil y luego Tailandia como destino final. La detenida será trasladada a Lima para ser investigada por la Dirandro.